¡Suscríbete! Como protagónico fue tu primer película. Sí. ¿Cómo te sentiste así nervioso, con mucha responsabilidad encima? Bien, o sea, tranquilo. Traté de hacerlo lo mejor posible y puse todo de mí. Nosotros queremos saber qué buscan las cámaras y los periodistas en un estreno. ¿Cuál fue la pregunta más tonta que les hicieron? No lo... ¿Se quieren? ¿Se van a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? Se van a casar. ¿Vivan juntos? ¿Tienen proyectos? ¿No se puede decir nada? Bueno, no importa. Se lo tenemos que preguntar. ¿Ustedes son novios? No, son los míos. ¿Qué te preguntaron? Sí. ¿Qué es yo? Lo típico a nivel así, si tengo novio o no tengo novio. Tiene trabajo sobre cuál es la situación en este momento. La película que se está por estrenar ahora el 23 de abril. ¿Qué película? El desvío. ¡Ah, el desvío! ¿Qué es la pregunta? Hay otra. ¿Para cuándo el casamiento? ¿Ves número 285 que preguntan eso? Es la que estaba en la cabeza, ¿eh? Yo quiero saber qué es lo que te preguntan, las típicas preguntas que te hacen acá en un estreno. Contento. ¿Cómo es tu personaje? Contame lo mejor y lo peor de la experiencia de haber filmado esta película. ¿Cómo es el director? Proyectos. Esa es típica. ¿Tus proyectos? No tengo proyectos, te juro que no tengo. ¿Cuáles son sus calzoncillos preferidos? ¡Upa! Esa fuerte, anotámela. ¿Cuáles son las típicas preguntas que les hacen? Siempre te preguntan, ¿proyectos? ¿Qué proyecto tenés? Y si no te preguntan qué opinás de la película que todavía no viste, porque es a la entrada. El hecho de que venir por Iván ya viene bien recomendada. ¡Gracias, Iván! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya estamos bien predispuestas, Iván!